¿Escuchan? ¿Escuchan cómo canta la sirena? Me atrae con su dulce voz, no lo puedo evitar. ¡Ya voy, sirena! ¡Ya voy! ¡Qué bonita es! ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú quién eres tú? Yo soy una reportera de Oregón Televisión. Ah, de la televisión, de puta madre. A ver cuál es mi cámara esa. Vamos a ver, lo de la expo. Chapuceros. ¿Tú crees que se puede traer una especie como yo y meterla en un barreño? Hombre, por Dios, me sacan de mi profundidad y aquí estoy, no me jodas. Pero es que te están construyendo un acuario para ti solita chulísimo. Pero el acuario ese está terminado. No, todavía no, pero no te preocupes. No te preocupes, dice la tía. Pero que soy un pe, coño. Que necesito agua, que me estoy ahogando. Dame agua. Dame agua. ¡Agua! ¡Agua! ¿Cómo te llamas tú, chata? Verónica. Verónica, ¿tú crees que con esta agua de mierda tú resuelves algo? ¿Eh? Que me estoy ahogando. Qué pena la incultura, de verdad. Que me estoy ahogando, me muero. Verónica. Verónica. ¿Sirena? ¡Sirena! ¡Llámela a un veterinario! Yo es que no le pienso hacer boca a boca a un pescado, ¿eh? Que huele fatal, huele a merluza, vamos, que es que tira para atrás. Bueno, Rebeca, pues vamos a despedir la conexión. No sea que encima me echen la culpa de esto, ¿no?